¡No te llaman, no te llaman! Amigos de La Precera, en esta ocasión viajamos a la Ciudad de México para presenciar el World Poker Tour, uno de los eventos más importantes en la historia de nuestro país. Estoy verdaderamente muy emocionado porque dicen que vienen leyendas del póker, así como celebridades a participar, así que ya no puedes esperar más. Vamos a jugarlo y a ver contra qué estrellas nos topamos. Acompáñame. Pues mira, el World Poker Tour, para los que no lo conozcan, es yo diría el tour más importante de póker a nivel mundial. Han hecho los mejores torneos durante muchos años, tienen ya más de 20 años haciendo torneos alrededor del mundo, principalmente en Estados Unidos, Europa, en México, nunca ha habido un evento del World Poker Tour, por eso es un momento histórico realmente te diría. Viene Phil Ivey, para los que conozcan al póker, saben perfectamente quién es, es el Michael Jordan del póker básicamente. Aproximadamente el primer lugar, ¿cuánto se llevará para darle una idea al público? Claro, se divide un poco como en torneo de tenis o como un torneo de golf, en donde en el primer lugar se gana el mayor porcentaje de la bolsa, pero para darte una idea, probablemente entre un 20 y 22% se va a ganar en el primer lugar, estamos hablando de arriba de 100 mil dólares se va a ganar en el primer lugar. O sea, casi dos millones de pesos para el primer lugar. Amigos de la pecera, estamos en break, break del día 2, del WPT 500 mil garantizados, quedamos como 80 jugadores, un poquito menos, ¿no? Quedamos 70 jugadores, 70 jugadores ya. Esto quiere decir que ya estamos cobrando cerca de 1.540 dólares, muy buenos, pero voy por todo, voy por el primer lugar, no vine a hacer min cash, como le decimos, o sea, a ganar un premio chiquito, vengo por el título. Y la verdad voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mis manos para lograrlo. Quédense con nosotros. Amigos, malas noticias, acabo de salir. Lo bueno es que cobré 2.100 dólares. Y la neta, con lo que gané ayer jugando cash en la mesa televisada, o sea, en la mesa abierta de Cash Game, la verdad es que ya me decidí entrar. Voy a vivir la experiencia, voy a jugar este torneo de 5.000 dólares, todo sea por el contenido, ¿no? Deseenme suerte porque la neta. Ay, amigos, malas noticias, acabo de salir eliminado del torneo de 5.000 dólares. Amigos de la pecera, no saben lo que está pasando, se está creando historia en este momento. Torneo de 5.000 dólares, la entrada. Y nuestro amigo de la pecera, Roberto Martínez, está muy cerca de coronarse campeón. Quedan 9 jugadores y miren nada más quién está a su lado. Nada más y nada menos que probablemente el mejor jugador de poker de la historia, el señor Phil Ivey. Roberto está compitiendo por cerca de 75.000 dólares. Entonces, sí queda en primer lugar, pero, pero hay una dinámica muy interesante. En estos sobres están los bounties que habíamos mencionado. Jugador que elimine a otro jugador, es acreedor a sacar uno de estos. Y dentro de uno de estos, 75.000 dólares. Imagínense que saques un sobre de 75.000 dólares. Dios de mi vida. Ojalá seas tú, Robertito. Venga, confiamos en ti. Ya, esto está yendo rápido. Esto quiere decir, el señor Jan va a sacar un sobre. A ver si se saca el de 75.000. A ver si se saca el de 75.000. A ver si se saca el de 75.000. No sabes quién te la quiero dar, no sabes quién te la quiero dar. Eric, ¿Eres gay? No lo saben. Si se ende. Espera, espera. Espera, pato. El señor, todo parece indicar. ¿Celegó Ángel como eso, cuando él ganó un brazo, cuando él ganó la luz? El último torneo que vimos, que fue como seis meses, tal vez? Sí. ¡No! No, por supuesto, en el interior, sí, pero no, creo que eso es lo más que he visto Angel celebrar. Eso fue un gran, que muestra cuánto de un buen hombre que es. Él celebran tan duro por sus amigos, es muy feliz por sus amados. Exactamente, ese es un hombre que muestra su empatía en un nivel más grande. Así que siento que estoy representando ambos lados de esta hermosa partnership. Eso es increíble. Esto es el tipo de cosas que Poker brings together, ¿verdad? La gente está disfrutando, disfrutando de sí mismos, y las cosas que tenemos en cámara son tan preciosas. Bueno, y eso es lo que me encanta también en México, ¿verdad? Esta celebración aquí y la alegría en cualquier lugar en México, ustedes saben cómo celebrar la vida. Y también traen eso a la mesa de Poker, y eso es maravilloso. La celebración excesiva es fantástico. Y aquí tenemos un Rishab de Luis González. Hace un Raze, lo que es un movimiento bastante, bastante fuerte. Vamos a ver qué pasa. Esta acción está buenísima. Rey Queen a las 9. Rey 2. Hacen el Flop. 6 al River. Y... 6 al Turn, 10 al River. Roberto Martínez eliminado. Posición 9. Ni modo, se nos fue el gallo. Estábamos... Teníamos alta expectativa, hizo un gran papel. Tenemos que reconocerlo. Vamos a platicar. Qué ha habido, qué ha habido. Mi estimado. ¿Cómo te sientes, güey? Pues la neta, bien chingón. Muy bonita experiencia. Sí. ¿Cómo te sentiste durante todo el torneo? La neta, bien. Agarré confianza al principio. Sí siento que hice varios errores, pero luego ya creo que empecé a jugar muy bien. La neta, aproveché mucho de mi posición de que sentía yo que muchos me veían como más inocente de lo que realmente soy. Claro, güey. Y aproveché mucho. O sea, fui muy consciente de esa imagen en mi mesa. Y en la mesa final fue un poquito más difícil mantener esa imagen. Sí. Pero como estaba tan short stack cuando quedaban 11-12, la neta es que con entrar acá me doy por servicio. Es el primer torneo que juego en mi vida, entonces... Cuando platicaste con Phil Ivey, güey, ¿qué le preguntaste o qué? Sí, justamente ayer en la fiesta le pedí una foto, güey. Ok. Y como lo tallé en historias de Insta y como que se dio cuenta de mi cuenta y la chingada del vato me mandó un mensaje. Dijo, ¿está, quién es? Me dijo, buena suerte en el torneo mañana. ¿En español o en inglés? En inglés, en inglés. Y le pongo, tú también, hermano. Que nos tomaron la foto de la mesa final y le dije, güey, este es mi primer torneo presencial, es una mamá. Digo, jugué de morro, pero pues la neta salió mucho mejor de lo que yo me hubiera anticipado. Y luego empezamos a platicar un poquito, le pregunté dónde vivía, ya sé que vivía en Vegas, pero pues para generar coto, le dije que vivía en Monterrey y me dijo que conocía ya buenos apostadores que venían desde Monterrey. En WPT estaremos y sobre todo hermano, pues te vemos en Vegas, ¿bueno? De nuevo, sí. Venga. Entrada. Sábado. Amigos de la pesera, Phil Ivey. Phil Ivey, amazing, three-time champion. And Phil Ivey. Phil Ivey, a la vez con un poco de manos. Phil, bienvenido a México. ¿Es tu primera vez en la ciudad de México? Primero, sí. ¿Es tu primera vez en la ciudad de México? Sí, sí, sí. ¿Cómo es la gente? ¿Te gusta a los jugadores mexicanos? Sí, me gusta. ¿Es divertido? Sí, divertido. ¿Veremos a ver más tarde aquí en México, jugando en poker? Sí, cuando hay otro torneo, hay un juego que juegan, ¿no? ¿Cómo dices? ¿El nuevo juego? ¿El nuevo juego? ¿Es un nuevo juego? ¿Quieres jugar el nuevo juego? Sí, eventualmente. ¿El Matazas? Sí, el Matazas, eso es. Chicos, vamos a ver a Phil Ivey jugar en Matazasas, eso sería increíble, hombre. Bien. Gracias, Phil. Have a buen tiempo. Verga, güey. Estaba cagadísimo, güey. ¿Va a jugar Matazasas, güey? Gran experiencia. Hay que felicitar a World Poker Tour México por lo que hizo. Sin duda, un evento que todo jugador de poker debe estar. Esta fue una Disneylandia para nosotros. Síganos. Próximamente tenemos más aventuras. Vamos a ir a Las Vegas a jugar la Serie Mundial de Poker. Vamos a viajar a otros destinos interesantes. Y si te interesa el poker, lo quieres seguir, quieres aprender, suscríbete.